Tras haberse desbaratado las bandas de antisociales quienes falsificaban medicamentos, el Ministerio de Salud a través de la GEMED ordenó que los sedes departamentales del país realicen controles para verificar la comercialización de fármacos en mal estado o falsificados. Es así que el CEDES La Paz realizó dichas inspecciones e incautó 100 productos que eran medicamentos para enfermedades de alta complejidad. Sin embargo, no dio los nombres de esos medicamentos y además manifestó el Servicio Departamental de Salud que se estima que en La Paz existan 500 farmacias clandestinas. Es por eso que nosotros creemos que esta situación no es tan sencilla. Esto debe tener nexos internacionales. Porque la falsificación, indican y mencionan y han mostrado, es tan idéntica, los envases, etcétera, que es difícil de distinguir un falso de un verdadero. Entonces, nosotros, vuelvo a decir, con pena, nuestro país ha llegado a esto. Aparentemente medio artesanal, medio no de magnitud, pero yo dudo que sea así. Por otro lado, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen manifestó que también pidió un informe a los servicios departamentales de salud, principalmente en La Paz, para que presente un informe de los medicamentos y establecimientos en salud mal establecidos, los mismos que aún no fueron presentados. La GEMED cumple sus actividades administrativas que están, yo diría, circunscritas al incumplimiento de ciertos requisitos que deberían tener los negocios que expenden de manera lícita estas drogas. Si la venta de estas drogas no constituye delito, no necesita actividad policial, no necesita la actividad del Ministerio Público, son actividades administrativas. Recordemos que días atrás, la GEMED manifestó que el procedimiento del control para evitar las falsificaciones de los fármacos depende de los servicios departamentales de salud. Dentro de esos operativos, en el departamento de Oruro, se detuvo una persona de nacionalidad peruana que portaba medicamentos sin registro de sanidad. En los diferentes trabajos que desarrolla Migración en el departamento de Oruro, se logró aprender a un sujeto de nacionalidad peruana, quien se encontraba aportando productos fármacos para la piel sin registro sanitario. Dos de estos ciudadanos son de nacionalidad peruana que se les ha remitido aquí a las oficinas de migración, de los cuales uno estaba realizando una actividad, una venta de productos. Inmediatamente nos hemos comunicado con sedes para que venga a verificar en este caso, el caso de los productos de misa que es su competencia, y mencionar que este ciudadano no tenía su visa de trabajo. En ese sentido, el personal de migración está realizando su verificación, así también se ha coordinado con Interpol para que verifique si alguno tiene antecedentes o no tiene antecedentes policiales. Ante este hecho, Migración procedió al llamado del Servicio Departamental de Salud para la verificación correspondiente de estos productos, y si los mismos atentaban contra la salud de la población. Sí, es así, estamos decomisando productos cosmetológicos que están dentro de la ley 1737 del medicamento que tiene que contar con el registro correspondiente de Bolivia. En realidad están los nombres en inglés y chino, que no se lo puede comprender muy bien, pero sí, entre esas hay máscaras faciales, también cremas y como es desodorante facial. Están atentando contra la salud de la población porque no sabemos que si realmente son cremas o son otra cosa, ¿no es cierto? Puede ser que les haga daño, como no también, porque yo siempre digo eso, algunas veces hay productos que no hacen daño a algunas personas. Para tal efecto se desarrolla la investigación correspondiente en este caso para verificar si estos productos se encuentran en las diferentes farmacias, los cuales pueden ser nocivos para la salud orureña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!